Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Ok, bueno, bienvenidos. Bienvenidos a la conexión de la luna nueva de Aries. Rosh Chodesh Nisan. Levante la mano el que está por primera vez en un Rosh Chodesh. A veces todos van a levantar la mano. Ok. Seguramente ya leyeron la pequeña explicación. Pero para explicarlo verbalmente en un par de palabras nada más, lo que hacemos todos los meses con cada luna nueva, cada vez que cambia la luna y comienza un mes en el calendario hebreo, en realidad lo que está ocurriendo es que acaba de cambiar un paquete de energía. Los meses, la palabra mes literalmente en hebreo, en realidad la palabra mes incluso en el español, ¿saben lo que quiere decir mes? Luna. Ahora, la palabra mes en hebreo, Chodesh, es la misma palabra que la palabra Hadash, que es nuevo. Y de hecho, el plural Hadashim, meses, quiere decir renovaciones. Cuando uno quiere decir renovaciones en hebreo, se dice Hadashim. Esto es porque cada mes del año contiene una energía específica y cada vez que cambia la luna hay una energía nueva. Los meses del año, todos tenemos como una idea de que son distintos por los acontecimientos que generalmente van asociados al mes, ¿no? Si es Diciembre, es Año Nuevo, entonces toda la gente está contenta porque va a ser Año Nuevo durante todo el mes de Diciembre la gente se prepara y está feliz de que ya es Año Nuevo y compra regalos y esto y lo otro. Pero cuando llega Año Nuevo, o cuando llega Navidad, la gente que festeja Navidad, para cuando es Navidad, se pelean en la cena de Navidad, ¿sí? Toda esa alegría que parecía que tenía que haber durante Diciembre preparándose ya no está ahí. ¿Por qué? Porque cuando te estabas preparando estabas en Sagitario y de golpe cuando llega Navidad estás en Capricornio. Hay distintas energías en los meses y una cosa que suele ser difícil de entender, sobre todo para la gente que tiene mucha formación religiosa, es que la mayor parte de de los escritos bíblicos, de la Biblia en sí, de la historia, de todo el, no sólo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento y en todas las otras religiones y culturas que han existido anteriormente, en donde siempre ha habido un patriarca o un maestro que tiene doce hijos o doce discípulos, que en muchos de los casos, excepto en el judaísmo, ese patriarca o ese maestro es hijo de una virgen, virgo, es para reflejar simplemente una, porque imagínense hace cuatro mil, cinco mil años atrás tratar de explicarle a la gente que hay una verdad cósmica que rige sobre este planeta, que hay influencias de astros que ni siquiera se los ve desde aquí. Uno ve el sol y la luna, pero ¿quién puede decir? Ah, sí, mira, ahí está Marte, ahí está la constelación de Aries, ¿sí? sobre nosotros a partir de esta noche. Entonces, la gran mayoría de las historias bíblicas y del concepto de lo que la religión tenía, las religiones tenían para enseñar, tienen que ver con una matriz astrológica. Ahora, ¿por qué tenemos un serio conflicto con la astrología si tenemos una gran formación religiosa? Porque a partir del año 1700 las religiones se encargaron de decir que la astrología es algo profano, que está prohibido. Y si me preguntan a mí, si quieren saber en dónde está la luz, en dónde está la energía, pidan un listado de todo lo que la Iglesia Católica prohibió, ¿sí? Todo lo que la Iglesia Católica prohibió y privó a la gente de eso, ahí es a donde está la luz. Entonces, si la Iglesia dijo que bailar es algo que es profano, créanme que hay pocas cosas tan poderosas para la expresión del alma como el baile. Si la música en un servicio religioso está prohibida, debe ser porque la música es una forma de conectar con Dios o con... ¿sí? Si estudian Kabbalah ya saben que Dios es mucho más que eso que creemos que dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque, es más, si prestan atención, en la mayoría de las figuras, es el caso puntual de las representaciones de Cristo, por ejemplo, siempre que hay un Cristo en las antiguas iglesias vicentinas, tiene un aura atrás y ese aura está dividido por una cruz. ¿Sí? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es el... Para empezar, ¿qué es el patriarca? ¿Quién es el patriarca? ¿El hijo de Dios? ¿O el... o el... el gran maestro que luego tiene doce discípulos o doce hijos como en el caso de Jacobo, de Jacobo? El patriarca es el sol, representa el sol. Los doce hijos son los doce meses del año. ¿Sí? La cruz que tienen tantos de estos... la simbología de la cruz detrás de la mayoría de las imágenes de todos los dioses egipcios de Cristo, incluso la imagen de la cruz misma asociada a Cristo, la... hoy tenemos esta idea de una cruz que tiene un palo más largo porque sale de la idea de la crucifixión de una persona, pero las cruces que aparecen en los símbolos tanto mitológicos como en el... en el cristianismo, en las iglesias europeas cuando van a ver los santos y todo esto tienen ese aura que tiene una cruz detrás y la cruz es equidistante porque ese redondel con esa cruz en medio ¿saben qué es? ¿Alguien sabe lo que es? Es la rueda. Es la rueda astrológica la cruz representa las cuatro estaciones del año ¿sí? ¿Y dónde están? Están sobre un halo dorado ¿qué es qué? El sol ¿sí? Entonces, debajo de eso está ese que dicen que es el hijo de Dios y ni hablar no voy a entrar en detalles pero si se ponen investigan un poquito también van a encontrar esta particularidad de que la mayoría de los dioses antiguos o de los grandes maestros antiguos todos nacieron el día 25 de diciembre todos ¿sí? si nacés ese día seguramente vas a hacer un dios no, es el primer día después del solsticio de verano en donde el sol empieza a nacer ¿sí? Se esconde el día 21 de diciembre el sol llega llega el día que tiene la máxima cantidad de noche y el sol se esconde en el horizonte durante tres días ¿sí? y el 24 a la noche comienza el día en donde el sol nace otra vez entonces habiendo dicho esto el primer precepto que recibe el pueblo de Israel cuando sale de Egipto ni siquiera cuando antes de salir de Egipto de hecho en la en la porción de la Torah de esta semana que pasó este Shabbat pasado leímos una sección especial que se llama Shabbat Ahodesh el el sábado del mes y es una lectura en donde alrededor de 15 días antes de la salida de Egipto este dios que supuestamente hablaba con Moisés y con Aarón los llama a ellos dos a Moisés y a Aarón y les dice dentro de 15 días los voy a los voy a ayudar a que salen los voy a voy a propiciar la salida de Egipto va a haber una última plaga pero la luna nueva de el mes que va a comenzar antes de que salgan de Egipto que es hoy este día hoy va a ser para ustedes la cabeza de los meses del año en el calendario hebreo no sé si saben hay un día que se llama Rosh Hashanah conocido como el año nuevo judío cuando uno lee en la biblia sobre el año nuevo judío sobre Rosh Hashanah la biblia dice y en el primer día del séptimo mes será Yom Teruah el día de las trompetas del shofar dice el primer día del séptimo mes del año y luego cuando habla de Yom Kippur dice y en el décimo día del séptimo mes del año será que el calendario no comienza en Rosh Hashanah que no es en el año nuevo que ese día no es ni siquiera año nuevo no sé si saben que por cierto en la biblia no aparece en ningún momento el concepto de Rosh Hashanah de año nuevo solo aparece ese día ese primer día de Libra es llamado el día del juicio el día del recuerdo y el día de las trompetas el día del shofar por eso se toca el shofar durante los servicios de Rosh Hashanah entonces ¿qué día es el primer día del año? siete meses antes de Rosh Hashanah siete meses antes de Libra cualquiera que sabe un poquito de astrología sabe que la rueda astrológica comienza en Aries este mes este día que acaba de comenzar hoy es el primer día del año ahora lo que ustedes leyeron en pantalla es genérico para cualquier día que es Rosh Hashanah cualquier día del año en el que hay luna nueva el mes la energía del mes se encuentra en un estado potencial y como está en un estado potencial está en un estado maniable uno puede alterarlo y programarlo para el resto del mes es como el primer día del mes es la semilla del mes y si uno quiere que tu jardín esté lleno de naranjas lo que tiene que hacer es plantar una semilla de un árbol de naranjas a ver si plantaste una semilla de un árbol de peras y te salen naranjas no te quejes ahora una vez que sembraste la semilla y salió el árbol por más que le reces a Dios yo lo que quiero son naranjas si pusiste una semilla de peras van a salir peras y tratar de que el árbol cambie y de naranjas es posible se pueden hacer injertos hay unos si son del mismo tipo de especies en un árbol de limones se puede injertar una rama de un árbol de naranjas pero no es tan fácil y no es seguro lo que es seguro es poner un árbol de naranjas es poner una semilla la semilla correcta entonces en cada Rosh Hodesh en cada luna nueva uno tiene la capacidad a través de lo que vamos a hacer en esta conexión de poner la semilla que uno quiere plantar para que el mes de los frutos que uno quiere recibir sin embargo este día no es sólo un principio de mes este día es un principio de año con lo cual y no me sorprende que hubiera mucho tránsito para para llegar aquí que tuviéramos algunas dificultades técnicas pero a pesar de que tratamos de tomar los recaudos de salir con tiempo y demás no me sorprende porque tiene que haber algún cierto nivel de oposición a lo que ustedes están por hacer esta noche quien sabe lo que les habrán prometido para que vengan porque después de todo el tránsito que vimos no sé si yo hubiera venido para a mí me dijeron que iba a ser rápido por eso vine esa decisión que ustedes tomaron probablemente puso en jaque muchas otras cosas ¿si? puso en jaque tal vez todo un un camino que vienen recorriendo de una cierta forma pensando que bueno esta es la vida que me toca y así es y en esa vida que te toca y que así es hay pérdidas de energía mucha cantidad de esfuerzo que va a producir poco resultado que uno dice bueno es la vida que me tocó pero no es tan así cuando uno pone mucho esfuerzo y hay poco resultado es porque alguien se está llevando esa energía que debería de haberse manifestado en tu vida y hay alguien algo tal vez la conciencia de tu propio cuerpo que se está llevando que debería de estarse manifestando de otra forma y cuando decidiste venir esta noche aquí estás poniendo en jaque todo eso que se estuvo alimentando o que tenía pensado alimentarse de tu energía el resto del año no quiero ponerle presión con esto pero esta es una noche especial este es un momento en donde uno puede alterar el futuro de una manera fácil lo que hacía falta era venir y al menos tener la apertura mental de decir voy a probar voy a probar y ver si algo cambia si funciona no hace falta que crean en nada no que hace falta que crean en nada de lo que yo les voy a decir hace falta que lo prueben y vean ok ¿cómo se hace para tomar control de la energía de un mes? perdón ¿eh? agua hay que conocer ¿cómo es ese mes? ¿cuál es la influencia astral y qué le hace a un ser humano estar bajo esa influencia? porque hay una famosa frase del Talmud que es la que utilizó eventualmente y muchos muchas áreas del judaísmo para decir la astrología es algo profano es algo que no se debe de contemplar ni estudiar ni hacer y es cierto hay una parte de la astrología que no se debe de que es preferible evitar que es la adivinación ¿sí? uno no debe de ir a un astrólogo a que le diga mira tengo que hacer tal y tal cosa dime qué hago o dime cómo van a estar los astros para hacer esto uno puede saber cómo va a ser la situación pero no para decir hay gente yo conozco gente que un par de veces por año Mercurio está en retrogrado ¿no? y cada vez que Mercurio está en retrogrado las comunicaciones las cosas electrónicas hay una siempre hay una serie importante de dificultades en las relaciones humanas y yo conozco gente que una vez que programan sus vacaciones para los retrogrados de Mercurio se retiran no hacen nada durante todo un mes solo para que para para que no los afecte conozco gente que que todos los años averigua cuál es el lugar en donde el sol está en el punto más alto el día de su cumpleaños para pasar su cumpleaños en el país que sea del mundo para que los astros lo favorezcan ¿y quién dice que el astro está ahí para favorecerte? lo que te favorece es que crezcas y para crecer hay que poder superar la influencia de los astros entonces es importante que yo sepa cuando hay un un retrogrado de Mercurio sí que lo es pero no es para que yo decida no hacer nada y no hablar con nadie durante un mes es para que yo sepa que hay un desafío adicional la famosa frase hay una frase en el Talmud que dice en Mazal no hay signo Mazal es la misma palabra que se utiliza para decir suerte pero también se utiliza para decir signo de astrológico para el pueblo de Israel no hay signos y de ahí se basan en decir que la astrología no es para el pueblo de Israel la astrología la astrología la carta astral de una persona es el mapa de lo que él vino a hacer a este mundo de los desafíos que tiene que va a tener que superar uno tiene que conocer cuál es su carta astral porque en el momento que un alma encarna en este mundo y desciende al mundo tiene que atravesar los cielos y en esa travesía es impregnado con la influencia astral sobre el punto preciso en el lugar en donde él nace a la hora que nace en la ciudad en la coordenada precisa geográfica en donde él nace hay una cierta influencia a la hora que la persona sale del vientre de su madre y estamos pintados de esto porque nosotros lo elegimos igual que como elegimos la ciudad en la que íbamos a nacer la sociedad dentro de esa ciudad en la que íbamos a estar los padres que que íbamos a tener todos aquellos que tienen inconvenientes y se quejan de los padres que les tocaron a nadie le tocan padres las personas eligen padres y una familia en donde nacer para que para superarlos nuestros padres son un obstáculo los padres de un amigo siempre son genial los padres de tu mejor amigo son la mejor gente que hay en el mundo pero los tuyos no y es así a propósito porque uno elige los padres y la ciudad donde nace y el signo astrológico en el que nace esto lo explicamos en la clase de reencarnación basado en que es lo que tengo que venir a corregir a este mundo entonces me voy a buscar un par de padres que me traten de inculcar lo contrario a lo que yo vengo a hacer por eso va a llegar un momento en mi vida donde voy a pensar que ellos no saben nada y va a haber un momento en mi vida en donde voy a ver todo malo en la ciudad en donde nací y en la sociedad en donde nací y en la política ¿por qué? porque todo eso es lo que venimos a superar el primer gran metafísico el primer gran astrólogo el primer maestro de la cabalá fue Abraham ¿qué le dijo Dios a Abraham? sal de la casa de tu padre de la tierra donde naciste y ve a la tierra que yo te voy a mostrar ¿sí? sal de lo que de la influencia de tus padres y un padre que tiene un poco de crecimiento espiritual tiene que saber que lo mejor que puede pasar es que sus hijos no lo quieran escuchar sal de la tierra venimos a este mundo a salir de la programación original con la que hemos nacido ahora cada vez que un determinado mes del año está en vigor la influencia de esos astros y de la constelación que compone el signo del zodíaco y del planeta que rige ese mes de la misma forma que influencia a las personas que nacen durante ese mes nos vamos no quiero decir la palabra afecta esa configuración astral trata de influenciarnos con las características del mes con lo cual una de las cosas que hacemos todos los meses es hablar un poquito sobre las características del mes y muchas veces la gente lo ha escuchado tengo algunos alumnos que hace 20 años que toman clases conmigo con lo cual todos los años escuchan prácticamente lo mismo pero la razón por la cual hablamos de estas características y las traemos al presente es porque hablar de los conflictos y de los y de lo que tenemos que superar el hacerlo consciente es el 99% de la capacidad de poder hacerlo ¿sí? mientras uno lo esconde mientras uno os excusa ¿hay escorpianos acá presentes? generalmente los escorpianos tienen personas que viven a su alrededor porque todos tenemos gente que vive a nuestro alrededor y el que vive el escorpiano no lo va a decir pero la gente que vive a su alrededor sabe que el escorpiano tiene una forma bastante impulsiva de reaccionar en algunos casos no tanto los hombres porque el hombre el escorpiano es más ermitaño son más las mujeres y cuando cuando uno los cuestiona te dicen bueno yo soy así ¿sí? el que ya sabe un poquito de astrología te dice bueno yo soy escorpiana o escorpiana entonces toda vez que la persona utiliza a su signo del zodíaco como una excusa ¿sí? no está haciendo lo que vino a ser entonces ¿tenemos arianos en el público? ok es uno de los signos que que no solo tiene características notables de las cuales vale la pena sino que es uno de los signos que necesita que se le recuerde como es ¿sí? le hace bien que entonces no lo tomen personal lo hago por su bien ¿por dónde empezar? vamos a empezar por el principio el principio es Aries con lo cual la energía más predominante que tiene el ariano y el mes de Aries es el de empezar pero no determinar los arianos si uno tiene si uno tiene una empresa y está buscando abrir un nuevo mercado algo que sea un desafío así tremendo qué sé yo como decir vamos a ir a vender máquinas de sacar nieve al desierto ¿sí? el 99% de la gente del mundo no va a querer ir pero le dices a un ariano ¿quieres ser el primero en ir a tratar de vender la palabra primero ¿sí? siempre están dispuestos esto es algo que es grandioso porque también hay cosas que requieren de personas que tengan el entusiasmo y el ego que tiene el ariano para querer ir a hacer porque en realidad lo que le entusiasma es el reconocimiento de que él va a ser el primero ¿sí? si bien le gusta mucho el dinero y vivir bien y demás no da más satisfacción el que te den un territorio para ir a ampliar las ventas de ese territorio como la satisfacción que le da al ariano ser el primero que va a ir a explorar el territorio y hacer algo nuevo y es increíble uno tiene un ariano le está yendo bien en algo que le gusta y todo pero uno le muestra la zanahoria ¿vieron como la zanahoria de ir a hacer algo primero ¿sí? abrir el campo y deja lo que está haciendo y ahí va es un signo de fuego con lo cual es un signo de fuego y es un signo que está en la primer en los primeros cuatro meses del año perdón tres meses hay cuatro grupos de tres meses y la rueda comienza en aries con lo cual los meses que van a comenzar ahora si bien cada uno tiene este que empieza ahora tiene energía de fuego el que sigue tiene energía de tierra y el que sigue tiene energía de aire internamente todos tienen energía de fuego porque los primeros tres meses del primer grupo de meses tiene energía de fuego porque ahora comienza una nueva etapa en el hemisferio norte más que en el hemisferio norte esto se se basa en la ciudad de Jerusalén no porque sea Israel o porque tenga porque ese lugar es para los que la gente que está presente aquí al menos hay alguien que no tomó ni siquiera nunca ser y vivir libres ok son pocos ok por ahí van a escuchar cosas que van a decir que está diciendo este hombre les recomiendo que vengan aquí a tomar los cursos o que vayan al aula virtual para que después la terminología o algunas cosas que diga que de repente van a pasar de largo sepan de qué estamos hablando Jerusalén es Malhut de Nukba es la esencia de lo femenino y de la manifestación física en el mundo con lo cual toda la energía que nutre a este planeta entra al mundo por la piedra esa que hay en donde está hoy el templo de la mezquita dorada de Jerusalén ¿sí? Jerusalén no es una ciudad sagrada porque ahí el rey Salomón construyó el primer templo hebreo de la historia ¿sí? no es una ciudad sagrada porque ahí se construyeron los templos los templos se construyeron ahí porque ese es un portal sagrado de ingreso de energía al mundo ¿sí? sobre esa misma roca literalmente el Zor dice que cuando cuando en la Biblia está escrito que el que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra no es que de de un pedazo de un pozo que hizo por acá sino que es del polvo de la tierra precisamente donde está la roca esa en el en Jerusalén y luego uno lleva gente a las a las excavaciones del del templo de Jerusalén que es donde que es lo más cercano que se llega a esa piedra a ese lugar y la gente sale se pone a llorar sale totalmente conmovida gente que no es judía que no y es simpático porque Israel tiene un un slogan para que que es el slogan de su ministerio de turismo que promueve alrededor del mundo que dice nadie pertenece a este más a este lugar más que tú y la verdad es así todos los seres humanos venimos de ese lugar por eso es que cuando la gente va siente el el apego o la emoción de estar cercano al origen básicamente de la humanidad entonces en ese lugar cuando cambian las estaciones o porque nosotros que yo en la argentina estamos en el hemisferio sur y ahora está empezando el invierno entonces cuando la gente que nos está viendo desde argentina dice a qué se refiere este tipo que dice ahora que empieza el verano la primavera cuando decimos una estación estamos hablando de las estaciones en jerusalén de hecho la hora que uno ve siempre cuando dice la luna nueva de este mes va a ser la luna nueva de este mes fue ayer a las 19 04 y 10 partes de un minuto entonces cómo pero en mi ciudad no no esa hora no es la hora de la luna nueva ni en argentina ni en eeuu ni en colombia ni ni en marruecos esa es la hora cuando nace la luna exacto arriba de jerusalén entonces estamos entrando en un periodo de tiempo que es de fuego y ahora vamos a explicar en un ratito qué quiere decir este periodo de fuego porque no es algo malo a veces solemos tener la idea de que el fuego es destructivo pero el fuego es energía volviendo al aries al ariano el ariano es la la quintesencia así se dice en español ¿no? quintesencia se dice de el niño el ariano es un niño eterno porque es el es el recién nacido del zodíaco es el de la misma forma que los que nacieron el mes pasado en piscis son los viejos del zodíaco el que ya se la sabe toda el que el que no se le puede decir nada porque él es es un sabio por si el 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 pisiano nace y a los a las dos horas de nacido la mamá le quiere dar la teta y él quiere la otra teta porque él sabe mejor cuál es la que la cuál es la teta correcta que él tendría que estar tomando ¿sí? de la misma forma como el pisiano tiene esta actitud de estar de vuelta el el ariano es un niño ¿y cuál es la principal característica del niño? el niño es curioso quiere descubrir el mundo y por ende está dispuesto a hacer lo que sea literalmente lo que sea no hay parámetro de lo bueno lo malo uno deja un a un ariano sin un poco de educación espiritual y hace como decimos en la Argentina cualquiera cuando digo lo que sea es lo que le pinta o sea ahora pasó por un y de hecho es sumamente difícil tener hijos arianos ¿sí? no es difícil a pesar de que el ariano no hace otra cosa más que darse la cabeza contra la pared toda su vida para él no es difícil nacer en ese signo hay gente que sufre el signo en el que nace por ejemplo el el virgo tiene una apariencia hacia afuera pero él sufre su emoción la forma en cómo se siente ¿sí? juzga a los demás pero incluso sufre saber que juzga bueno el ariano ni se da cuenta cuando lastima a alguien cuando cuando se lastima a sí mismo ¿sí? es muy común que es ¿alguien acá tiene hijos arianos? ¿sí? ¿cuántos yesos tuvieron que es casi imposible que un niño ariano no se quiebre algún hueso ¿sí? le encantan los le encantan los deportes extremos y creen que están a la altura del deporte extremo el día que se suben por primera vez a hacerlo mi hijo más chico es ariano y la primera vez que lo llevé a esquiar él en realidad iba a hacer snowboard se subió a la tabla y empezó a ir y en un principio dije yo que bárbaro que actitud que tiene porque iba muy bien hasta que se estrelló contra contra un árbol ¿sí? y todos y todos los años el año pasado que fue la primera vez que lo dejé ir a esquiar solo tiene 14 años se quebró un brazo ¿sí? porque en el momento en donde yo no estuve ahí sin ser un gran snowboarder se fue y se metió en una de esas en esos pipes para hacer vueltas y todo esto y el ariano no prueba no se sienta que le digan la parte teórica y prueba con una con un safety net ¿cómo se dice? con una no prueba con una malla de seguridad el tipo se tira a ver si vive ¿por qué? porque el niño cree el niño nunca piensa que se puede morir o que le puede ir mal ¿sí? ojo al mismo tiempo esto que estoy diciendo quiere decir de que este es un mes en donde si uno necesita un impulso para comenzar algo en su vida es un muy buen momento ¿sí? porque va a haber toda una energía que nos va a impulsar a hacer las cosas a comenzar al menos y si aprovechas el mes y no eres ariano vas a poder aprovechar el impulso la energía de comienzo que tiene Aries y luego vas a utilizar tus características del signo que sea que tengas para terminar eso ¿sí? el ariano le pasa esto de que el impulso de comenzar lo tiene todos los días del año toda la vida hasta que la vida le gana por cansancio si un ariano no entra en una veta de un camino espiritual finalmente deja de hacer las cosas que le hacen mal a él y que le hace mal a los demás solo por cansancio ¿sí? solo cuando el cuerpo ya no le da es es probablemente el signo del zodíaco al que más le cuesta cambiar ¿sí? si bien pareciera que están predispuestos al cambio constantemente porque cada dos minutos ya estaban haciendo esto les iba bien no cambiemos ¿sí? lo que hacen es cambiar lo que hacen pero nunca cambian como hacen ¿sí? nunca cambian lo subyaciente que es su propia naturaleza ahora ¿qué es tan malo de la naturaleza del 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 área ¿no? para empezar es un signo que lo rige el más complicado de los planetas del zodíaco de los siete planetas que rigen los signos del zodíaco Marte es el planeta que controla las guerras ¿sí? es el planeta rojo ya hace cuatro mil doscientos años en el Sefer y el Zirá Abraham explica que cuando se está bajo el régimen de de este planeta que ocurre dos veces en el año durante Scorpio y durante Aries hay una tendencia a la pelea ¿sí? ¿por qué el ariano tiene y tienen formas totalmente distintas de pelear un un escorpiano que un ariano el ariano es el tipo que a los dos minutos de que empezó de que se calentó como decimos en 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 Argentina cuando ya le vino las ganas de pelear se está sacando la ropa y se está preparando para agarrarse a las trompadas con alguien ¿sí? mientras que el escorpiano disfruta de la venganza del ¿sí? no es que no se está peleando que o que no es que te está dejando ganar él sabe que 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 la venganza es un plato que se come frío ¿sí? porque primordialmente la diferencia entre estos dos es que uno es un signo de hielo y el otro es un signo de fuego ¿sí? el sol dice que eh vuelvo un segundo al porqué de la pelea en el en el ariano primordialmente el ariano pelea porque vive toda su vida insatisfecha la persona que siente que está contento con lo que tiene lo cuida no lo arriesga en una pelea mientras que la persona que siente hambre carencia sale a hacer lo que sea para conseguir satisfacción la letra bueno tal vez que hice con que hice con el puntero espero que me hice un puntero creo que por acá en el libro de formación en el sefer y el cirá escrito por Abraham hace unos cuatro mil doscientos años Abraham explica que todo este universo fue creado con letras vieron habrán escuchado ayer decir que la biblia es el el plano de obra del universo entonces uno puede decir pero como no hay líneas no hay formas de planetas no hay secuencias de letras las letras hebreas que son 22 son han escuchado hablar de la teoría de las cuerdas de las 22 cuerdas que sostienen la creación bueno metafísicamente esas cuerdas son estos estos puentes entre lo metafísico y lo físico el idioma siempre es un puente entre lo metafísico y lo físico si prestan atención el el cerebro piensa algo y casi todos estuvieron ayer en la charla de los secretos míticos entonces el proceso es pensamiento formación y acción bueno en la cabeza del ser humano igual que como en el cuerpo con la emoción y demás ocurre lo mismo el el pensamiento corresponde a los intelectos la nariz que es donde uno inhala ruaj aire que es lo mismo que el espíritu en la parte emocional es lo que alimenta a este sistema de habla que tenemos que está hecho de cuerdas nuestra forma de emitir sonidos es a través de un instrumento de cuerdas la verdad si uno se pone a pensar si vas a crear algo de cero lo podrías hacer que haga ruido de cualquier forma ¿no? ¿sí? sin embargo nosotros tenemos un instrumento de cuerdas y vientos que es el cómo hablamos y una palabra o una oración o una expresión o un sonido simplemente puede manifestar todo un pensamiento o una o una postura intelectual sin tener que sin que se sin que sea físico ustedes no están viendo lo que yo estoy diciendo ustedes lo están escuchando ¿sí? no tiene fisicalidad sin embargo es tan poderoso como algo físico ¿sí? alguien te viene y te dice uy acabo de conocer a Juan Pérez qué buena persona que es ¿sí? ni siquiera una palabra un sonido ¿sí? ya te puso en duda si realmente es una buena persona o no ¿sí? ¿por qué? ese es el poder que tiene el idioma en general lo que sea que utilizamos como medio de expresión ahora dentro de los idiomas hay un idioma primordial que es el idioma anterior a la creación de los idiomas en la generación de la dispersión durante la famosa historia de la torre de Babel que era el hebreo ¿sí? esas letras son 22 letras y estas letras crearon todo lo que existe o es decir fueron utilizadas como moldes para crear todo lo que existe los planetas de hecho está dividido así hay bueno ¿sí? ok los elementos los elementos primordiales el agua el fuego y el aire están representados por la letra la letra Mem la letra Shin y la letra Aleph todo lo que es considerado tierra tierra queriendo decir manifestación física de planetas está expresado por el resto de las 22 letras por las otras 19 letras ¿sí? la letra la letra Mem sí corresponde al agua la letra Shin corresponde al fuego la letra Aleph corresponde al aire y las otras 19 están divididas en dos grupos un primer grupo de 7 letras que creó los 7 planetas que rigen sobre nuestro sistema que son estos empiezan en realidad por la letra Bet ¿sí? Bet Gimel Dalet Har Pei Reis Taf ¿sí? y los meses del año comienzan con Nisan ¿sí? con la letra Hei el próximo mes del año va a tener la letra Zain en el mismo orden que aparecen en el abecedario ¿sí? hay 12 letras que corresponden que crearon las 12 constelaciones que rigen sobre los 12 meses del año y 7 letras que crearon los 7 planetas que rigen sobre estos mismos signos del zodíaco ahora este mes tiene dos aspectos uno la letra Tal que corresponde al mes de al planeta Marte y el otro es la letra Hei que corresponde a Aries si prestan atención estas dos letras son idénticas excepto que esta tiene una patita ahí abajo letras Dalet solo que la letra Hei tiene una letra Yud incorporada abajo pero son idénticas la diferencia la diferencia es que una tiene una letra Yud la letra Dalet es de donde el ariano saca ese ese deseo constante de recibir que también lo tiene el escorpiano porque comparten este signo porque la letra Dalet viene de Dal Dal quiere decir pobre en hebreo entonces no importa cuánto tiene el ariano se siente pobre siente que debería de tener más si está bien le gustaba esa chica y es buena y todo y se casó con ella y todo pero hay tantas más si entonces lo que es la satisfacción de hoy si es para hoy una vez el 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 ariano es el ejemplo puro de el el paradigma del deseo según Freud si tengo un deseo salgo a buscar el el eso que deseo porque lo quiero con toda mi alma pero una vez que lo tengo estoy satisfecho y se me va el deseo entonces ahora quiero otra cosa si por eso es que el ariano dice que quiere tener dinero si por eso hace tal y tal emprendimiento pero lo que quiere es la diversión de comenzar el esto el otro una vez que lo tiene se aburre es aburrido porque no o una vez que lo tiene lo incorpora a su pobreza pero es una pobreza de de un vacío espiritual que tiene no hay cantidad de mujeres en el mundo que le puedan hacer sacar ese vacío y no hay cantidad de dinero que pueda hacer o de emprendimientos que pueda hacer que cambie eso lo que él tiene que identificar es que no necesita otra mujer más o un dinero más o una aventura más o un deporte extremo nuevo lo que necesita es reconocer su propio vacío reconocer el el que un día que está bien por un tiempo ser niño pero hay un día en que hay que hacerse hombre que lamentablemente fuera de la espiritualidad la mayoría de los arianos sobre todo los hombres mueren niños pero no siguen haciendo las estupideces que hace un niño porque no les da el cuerpo y de hecho es muy común que la vida les haga esto a los arianos de mantenerlos vivos con la incapacidad de hacer lo que quieren hacer porque el peor sufrimiento que les pasa es querer y no poder no tener los recursos tanto económicos o físicos para poder hacer eso que les hace mal pero los hace sentir vivos ok y primordialmente es importante entender el ariano es la esencia cruda del ego el ego del ariano es es increíble porque está primero como es el ego del ariano para el tercero para otra persona el ariano es el tipo que si se le ocurrió a las tres de la mañana que te quiere hacer una pregunta te llama por teléfono a las tres de la mañana y llama diez veces si hace falta hasta que te despiertes y lo atiendas y si a ti te molesta que te hayan despertado a las tres de la mañana él se va a ofender porque ¿cómo te puede molestar que te hayas llamado? ¿sí? ¿por qué? porque lo único que está pensando es en lo que él quiere y está bien cuando tiene diecisiete años ¿sí? pero cuando es un padre de familia que tiene cincuenta años y quiere que los hijos cumplan la función de padre y él quiere ser hijo de sus propios hijos ¿sí? que los arianos carguen los arianos hombres sobre todo carguen a sus hijos con sus problemas con ¿sí? que los hijos le solucionen bueno la verdad siempre busca que quien sea le solucione cuando hay el problema lo genera él pero quiere que otro lo solucione ahora esto no es muy distinto con la mujer pero es hacia afuera se ve distinto ¿por qué? ¿vieron el animal que representa al el símbolo que representa al ariano es el carnero el carnero es el macho ¿sí? con la ornamenta por eso generalmente los arianos siempre tienen un peinado así extravagante con un jopo ¿sí? ¿por qué? porque tienen esta ornamenta así del macho caprino y la hembra es una oveja ¿hay un animal más bueno en el mundo que la oveja? ¿sí? ¡ay qué tierna la oveja! ¿sí? en cambio el macho tiene esta cosa cuando uno ve al zoológico si uno quiere entender cuál es la naturaleza esto es una enseñanza de Rabranwar Rabranwar llevó a mi primer maestro de cabal al zoológico a ver cuál es la naturaleza de Aries le dijo mira no hace falta que te explique nadie sobre Aries mira lo que hace cuando comen viene el cuidador del zoológico trae la comida y los machos que a cada uno le dieron una ración de comida comienzan a pelear entre ellos para que el otro no coma ¿sí? y una vez que espantan al otro se comen solo su comida había comida para todos pero él quiere dominar este es el macho la hembra es una oveja es buena ¿sí? peor que el macho Aries es la hembra Aries ¿por qué? porque es un ego oculto la mujer Ariana es la super madre que siempre tiene a sus hijos debajo de sus de sus alas con tal de controlarlos ¿sí? pocas pocos niños sufren tanto como los hijos de una mujer Ariana ¿sí? ¿por qué? porque esa super madre que la mujer Ariana tiende a ser es solo una herramienta de control la mujer Ariana a diferencia del hombre Ariana que hasta incluso cuando queda expuesto no puede evitar tratar de sacar ventaja o reconocimiento por algo ¿sí? de última si lo descubren dice bueno intenté y se hace el gracioso y trata de desafanarse de una forma elegante la mujer Ariana jamás haría eso pero la mujer Ariana todo lo que ocurre a su alrededor piensa si no fuera por mí nada de esto si se recibieron de ingenieros y estos dos si no hubiera sido por mí ¿sí? la mujer Ariana toma crédito en silencio tiene un ego oculto ¿no? pero tiene la misma cantidad de ego que el hombre ariano solo que lo tiene oculto y lo tiene para ella es su propia satisfacción de saber que el mundo existe gracias a ella ¿sí? entonces y para terminar de 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 golpearlos a los pobres arianos finalmente el Zohar dice que la corrección del ariano lo que viene a corregir la persona que nace bajo el signo de aries es puntualmente la lengua de la serpiente la el el en argentino tenemos una palabra que es sumamente específica que se usa solo para decir eso que es chamullo chamullar a una persona es hablar con alguien de una manera atractiva y encantadora ¿sí? como la serpiente encantadora pero solo para joderlo al otro ¿sí? es utilizar la las bondades del idioma para ver cómo haces que el otro haga lo que tú deberías estar haciendo ver cómo hago para dar la vuelta porque el ariano aparte nunca te dice de frente lo que quiere ¿sí? siempre busca la forma de ver cómo logra hacer que alguien haga lo que él quiere manipulaciones pero esencialmente el 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 dice que hay dos tipos de de manifestaciones de la de la lengua de la serpiente una es la lengua de hielo que es la que tienen los escorpianos que lo que tienen que corregir es no ser tan fríos y la otra es esta lengua de fuego que es lo que el Zor dice que es literalmente el tipo de de expresión idiomática que utilizó la serpiente para encantar a Eva para que tenga relaciones sexuales con ella con él con la serpiente antes de tener relaciones con el hombre ¿sí? la principal corrección del ariano y el ariano empieza a ver la verdad de este mundo porque la la ojalá se pudiera proyectar en una pantalla como un ariano ve el mundo no tiene una percepción el ariano no puede tener los niños no tienen una percepción real del mundo tienen una percepción una percepción subjetiva que es primordialmente fabulosa ¿sí? por eso es tan fácil encantar a un niño con un cuento de hadas ¿sí? porque es fabuloso porque es ¿sí? el ariano se ve a sí mismo y ve las acciones lo que él está haciendo como si fuera que es un un sí un un caballero con su armadura peleando contra los dragones y cualquiera que lo ve de afuera dice ¿y este tarado? ¿qué piensa? ¿que no me doy cuenta? ¿que me quiere? ¿que me está tratando de engañar para sacarme algo o lo que sea? pero en la en la mente de él hay una percepción del mundo muy distinta a la que tiene la mayoría de la gente y el ariano comienza a ver realmente cómo es el mundo cuando se cuando logra transformar el uso del idioma de los demás es es la la es la primordial corrección que viene a ser ahora para nosotros que vamos a atravesar este mes de Aries ¿dije algún atributo positivo de Aries? no 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 esperen que estoy tratando de pensar algunos son emprendedores es cierto no son confiables pero son buenos emprendedores la parte buena de los jueces ¿cómo? la parte buena de los jueces no opino lo mismo ojo que no tengo que sacando a mi hijo más chico que es un amor no es no tengo que lidiar con demasiados arianos pero pero las veces que sí aparte uno se da cuenta rapidísimo cuando alguien es Aries hay algunos signos que es difícil de darse cuenta de qué signo es alguien pero cuando alguien es Aries es fácil ok lo que va a ocurrir a nosotros durante este mes es que vamos a va a haber una cierta tendencia o vamos a sentirnos propensos a querer sacar provecho de otras personas a través de el habla con lo cual hay que cuidarse de eso sobre todo los primeros 13 días de este mes los primeros 13 días de este mes son son una de las oportunidades más poderosas que existen en el año el Zohar explica que a diferencia de los otros meses del año la razón por la cual este es el primer mes del año todos los 12 meses del año están comprimidos en estado semilla en los primeros 12 días del año si entran cuando lleguen a sus casas o cuando abran la página web de cabal aplicada o el facebook de cabal aplicada van a ver ¿cómo se dice pin to the top piñado es una cosa vieron que en facebook uno puede poner un pin que hace que la cosa quede lo más arriba posible bueno van a ver fijar ok está fijado como el post más sobresaliente el que corresponde al día de hoy durante las próximas 24 horas porque es Rosh Hodesh Nissan estas 24 horas van a regir todo lo que va a pasar durante el mes de Nissan el mes de Arias pero mañana mañana a la noche cuando baje el sol y durante las próximas 24 horas no va a ser el segundo día de Nissan va a ser el primer día de Tauro y pasado mañana no va a ser el tercer día de Nissan energéticamente va a ser el primer día de Géminis perdón de si de Géminis y así sucesivamente durante 12 días cada día del año cada día del mes de los primeros 13 días del mes de Nissan tienen la capacidad de controlar y endulzar cualquier tipo de juicio o cambiar o moldear cada uno de los próximos 12 meses del año ¿por qué? porque a donde estamos parados hoy es Rosh Hashanah hoy es el primer esta es la semilla del año Arias es la semilla del año porque es el principio y por eso los pobres están ultra afectados con esta energía del principio porque les tocó nacer en el principio del año adicionalmente es importante saber para los que nos siguen todos los Rosh Hodes y ven la conexión saben que este nombre el nombre Yudkei Barkei suele aparecer con distintas permutaciones en los distintos meses del año en el mes de Arias está en forma directa es decir dice Yudkei Barkei las cosas se alinean para que fluyan el Zohar dice que a partir de este día que comienza hoy los seres humanos no necesitan hacer más esfuerzo para recibir la beneficencia divina hay seis meses del año que comienzan en Rosh Hashanah en el primer día de Tishrei en donde tenemos un periodo de seis meses que es el otoño y el invierno en el hemisferio norte o sobre Jerusalén en donde tenemos que trabajar para elevar chispas de luz para elevar nuestra conciencia el mundo tenemos que retornar la luz que recibimos que es un trabajo que no es simple para poder recibir sin embargo a partir de hoy y por los próximos seis meses comienza un periodo del año en donde lo único que uno tiene que hacer es no bloquear la luz la energía de la beneficencia divina del sustento de la abundancia viene sola solo uno no tiene que oponerse a eso y el no oponerse a eso es básicamente el el trabajo de purificación de la vasija por eso se entiende durante los otros meses del año los otros seis meses uno tiene que construir vasija estos seis meses son solo para dedicarse a limpiar es como que haz de cuenta que te dicen así mira te voy a llenar tu casa de monedas de oro y uno dice uy pero me acabo de mudar y mi casa está llena de cajas y de mugre y de este y de lo otro lo que sea bueno van a entrar tantas monedas como haya lugar si van si me dicen de que van a llenar mi casa de monedas de oro ¿qué me tengo que poner a hacer de acá al momento en que eso pase a sacar todos los los escombros la mugre todo lo que sea que ocupe lugar innecesario y esto es algo importante el trabajo que uno tiene que hacer no es en el esfuerzo en lo físico para conseguir cosas uno tiene que hacer un esfuerzo en limpiar el recipiente en limpiarse a uno mismo para que haya espacio para recibir y una de las cosas primordiales y es muy difícil de hacer en el mes de Aries porque tiene esta energía de la pelea por el signo por el planeta Marte uno tiene que sacarse las mochilas este es un momento en donde uno tiene que sobre todo el mes de Aries uno tiene que ser ok me hago responsable esta vida de mierda que tengo la crees yo si pero no la quiero más no pero si si digo no lo quiero más voy a tener que darle la razón a ese que me viene diciendo hace un montón de tiempo que es mi culpa y que vale más que yo viva bien o que él tenga razón mucha gente elige constantemente tener razón a vivir bien si mucha gente constantemente con tal de no dar el brazo a torcer y reconocer que estaban equivocados sostienen eternamente una mentira una pelea lo que sea yo digo que uno tiene que tratar de ver lo que pasa el problema que nos pasa a todos con nuestro propio caos es que a diferencia del caos del otro es nuestro nosotros lo gestamos y lo vimos crecer desde que era chiquito si es como un bebé si que uno a uno le cuesta dejarlo porque ese vieron cuando uno sale a caminar por la calle con un bebé o con un perro chiquitito con un cachorrito como la gente viene a a ver el bebé o a ver el cachorrito y se te acercan de hecho tengo un amigo en Argentina que se dedica a pedir cachorritos prestados para sacarlos a pasear para conocer mujeres ok porque porque es tierno ¿no? si mi caos muchas veces atrae a muchas personas que me tienen empatía que me llaman por teléfono si que si me curo a lo mejor hay muchísima gente en el mundo que solo se enferma y permanece enferma para que los hijos les hablen por teléfono no lo saben conscientemente pero por eso están enfermos porque encuentran un beneficio mayor en la enfermedad que en el estar sanos y lo que tenemos que darnos cuenta es que este bebé que venimos criando que muchos de nosotros ya no tienen un bebé sino que tienen un tremendo mastón que ya no saben cómo llevarlo a cuesta si es un bebé que es tuyo pero es el bebé de Rosemary o sea no es no es un hay que tener cierta edad para saber es un chiste que es es todo para gente de cierta no saben lo que es el bebé de Rosemary es una película famosa de un de un bebé diabólico que tiene la pobre Rosemary que no se la recomiendo que la vean no sale nada bueno de ver esa película pero pero los que la vimos sabemos de qué estamos hablando ok entonces de lo que se trata este mes primordialmente es de querer ser libres porque van a ver que después de esos 13 días de de programación de los próximos 12 meses del año son 13 porque en realidad hay una treceava lectura del día son los 13 signos y hay una treceava conexión para estar por encima de los días y el día siguiente del 13 ya es pesa la esencia de esa preparación lo que tenemos que empezar a hacer es a limpiar nuestra casa ¿sí? hoy se empieza a limpiar la casa la casa no es solo el lugar en donde uno vive es el lugar en donde habita nuestro alma hay que empezar a limpiar las porquerías que tenemos pegadas y y primordialmente hay que querer ser libres y hay que saber que ser libres implica responsabilidad la diferencia primordial entre un esclavo y un es que el esclavo no es responsable de sus actos él hace lo que sea que su jefe le dice su amo le dice que haga responsable es decir no tiene capacidad de respuesta ante la vida no tiene cómo cambiar su vida una persona sí es cierto tenemos la conexión de tenemos la conexión de Pesach que nos va a ayudar a ser libres pero nadie es libre si no quiere ser libre y la forma para llegar a Pesach y poder recibir la energía de libertad que se manifiesta en la luna llena del mes de Aries es tomando responsabilidad es al menos diciendo ok esto que pasa en mi vida es mi culpa nadie más tiene la culpa no bueno pero él también dijo no importa no importa si quieres tu vida y no esperar que el otro tenga que hacer algo para que tu vida cambie si tú la quieres cambiar tienes que tomar 100% de responsabilidad la porción de responsabilidad que uno tome de cualquier caso o situación de su vida es directamente proporcional a la capacidad que va a tener de hacer que eso cambie si yo pienso que esta pelea es 50 y 50 yo voy a hacer mi 50% y que el otro haga el otro 50% te jodiste ahora tenés que esperar a que el otro vaya venga al próximo rush hodish el año que viene escuche lo mismo y se le ocurra hacer su 50% ahora si dices yo soy responsable un 100% y va a haber gente en tu vida que te va a decir no 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 si el otro te dijo no importa yo lo que quiero es que mi vida cambie y para que cambie yo tengo que hacerme responsable la proporción de responsabilidad que tomes es directamente proporcional a la capacidad de cambiar esa situación en tu vida entonces perdón un segundo cubrimos todo creo que sí sí creo que sí lo que quiero es hablar más cosas malas de los pobres alienos así que no lo vamos a hacer ok lo que vamos a hacer ahora es una ahora si cambiamos de diálogo es una pequeña visualización traten si pueden de recordar la forma de estas letras la letra dale y la letra hey y si no las pueden recordar solo sepan que se trata de estas letras de las que voy a estar hablando pero no abran los ojos para verlas durante la la visualización permiso vamos a bajar no porque no se va se va a perder al final de por si hay poca luz en la transmisión ok a menos que se pueda bajar un poco nada más no no tiene no no la gente cierra los ojos no importa podemos bajar la gente la gente que está haciendo la conexión igual está con los ojos cerrados ok, les voy a pedir por favor también si tienen teléfonos celulares que en lo posible estén apagados como que si tienen modo de que no vibren tampoco cuando suenen porque muchas veces lo que ocurre es que están silenciados pero le estás vibrando a tu vecino ok, lo primero que vamos a hacer es sentarnos con el torso recto espalda derecha en lo posible no crucen brazos ni piernas pónganse cómodos les prometo que nadie les va a robar la cartera les molesta el ruido de afuera o cerramos la ventana si, se le mando la ventana si ok vamos a sin levantar la cabeza vamos a mirar con los ojos hacia el techo y vamos a cerrar los ojos mientras los ojos están mirando hacia arriba eso nos va a ayudar nos va a facilitar entrar en estado alfa respirar profundamente dos o tres veces es solo para mostrarle al cuerpo que estamos tomando control de él incluso de la respiración estamos sacando al cuerpo de ese estado automático en el que se encuentra siempre para que sepa que somos nosotros nuestra conciencia quien está en control inhalamos por la nariz exhalamos por la boca con cada respiración sentimos que nuestra espalda se afloja que nuestros brazos pesan que lentamente nuestro cuerpo se duerme comenzamos a sentir el peso de nuestra cabeza en nuestros hombros en nuestro cuello pero inmediatamente el cuello y los hombros también cobran la misma densidad el mismo peso y comenzamos a sentir que el cuerpo está inmóvil ese peso desciende a través de los brazos de nuestro torso nuestras piernas están cada vez más pesadas sentimos que si quisiéramos mover un pie no podríamos pesan pesan tanto como el cemento están pegados al piso aceptamos todo nuestro medio ambiente y comenzamos a ver que cada vez que respiramos cuando inhalamos cuando inhalamos absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor los ruidos las vibraciones que no son muy armónicas y al entrar en nosotros esa energía eso que tal vez sentimos que son como impurezas son transmutadas por nuestra propia energía y para cuando exhalamos exhalamos luz nos damos cuenta que somos capaces de purificar el ambiente en el que estamos por eso aceptamos los ruidos las impurezas incluso a lo mejor el enojo de alguien en este mismo recinto la frustración que nos quedó del tránsito todo lo podemos absorber y transmutar y para cuando exhalamos exhalamos luz y este cuarto está cada vez más lleno de esa luz son bocanadas de luz como si fuéramos dragones que comienzan a purificar toda esta casa todo este edificio y que podemos percibir que lentamente esa luz se filtra por debajo de las puertas para comenzar a propagarse en toda la ciudad mientras eso ocurre por sí mismo sentimos como nuestro cuerpo comienza a temblar ligeramente es porque nuestro verdadero cuerpo nuestro cuerpo astral se está liberando de las fronteras del cuerpo físico de la materia nuestro verdadero ser que es infinitamente más grande que este cuerpo físico comienza a liberarse y desde nuestra verdadera esencia nos ponemos de pie y vemos al cuerpo físico sentado en la silla inmóvil quieto como lo hacemos todos los meses vamos a buscar debajo de la silla ese ovillo de hilo de plata es un ovillo de hilo pero es de metal y es de un metal maniable flexible cuando pruebo de estirarlo puedo ver que se estira infinitamente sin cortarse voy a tomar una punta de este ovillo de hilo y voy a atarla a la altura del ombligo del cuerpo físico con siete nudos y a medida que voy atando los nudos se van disolviendo como si fuera mercurio y se van haciendo parte del ombligo del cuerpo físico el otro extremo lo voy a atar de igual manera a la altura de mi ombligo de mi verdadero ser también con siete nudos al atar el séptimo nudo todos se disuelven y se hacen parte del ombligo ahora este cuerpo físico y nuestro verdadero ser están atados por este cable de hilo de plata que se estira infinitamente podemos ir a donde sea y saber cómo regresar es imposible de cortar es un hilo metafísico indestructible sabiendo sabiendo que ahí está esa conexión con el cuerpo físico voy a agitar lentamente mis brazos y comenzar a volar con ligeros movimientos de mis brazos siento que me elevo en el espacio muy por encima de este edificio de ese lugar en donde comenzamos la visualización puedo ver toda la ciudad el tránsito la gente yendo y viniendo y al elevarme cada vez tengo más perspectiva cada vez veo más comienzo a ver la redondez de la tierra y a medida que me elevo comienzo a notar que no tengo solo brazos tengo alas nuestra verdadera esencia angelical comienza a manifestarse al salir de la densidad de la fisicalidad del mundo cada movimiento por ligero que es me permite viajar grandes distancias hasta que puedo ver todo el planeta tierra estoy a la altura de las estrellas de los mundos hay una infinidad de estrellas que generalmente no veo desde la tierra entre ellas hay dos que brillan en particular que al acercarse a mí comienzo a distinguir que tienen una forma tras Dalet con el poder con el poder de controlar y de ponernos y de ponernos por encima de la influencia de los astros de este mes cada vez se acercan más a mí y brillan como una estrella y se ubican por encima y se ubican por encima de mi cabeza primero es la letra Dalet comienza a gotear grandes gotas de luz y cuando estas gotas caen y chocan contra nuestra cabeza nos bañan de una vibración una paz de un sentimiento de satisfacción de plenitud luego comienza la letra G pero la luz de la letra G G es más compleja tiene colores tiene ideas es la letra G de la constelación de Aries pero también es la letra G de Malhut de ese mundo que quedó allá abajo solo que aquí arriba está en un estado potencial son luces pero luces cargadas de inteligencia de deseos de respuestas luces que realmente me hacen sentir vivo me hacen sentir las ganas de empezar de empezar de nuevo una vida sin mochilas en una de esas gotas que caen de la letra G al caer esa luz con esa densidad por encima de mis ojos aparece una pantalla como si fuera una proyección que puedo agrandar y achicar con mi mano como si fuera la pantalla de un teléfono pero es enorme puedo mover la imagen de derecha a izquierda y cada vez que lo hago lo que se mueve es el tiempo es una pantalla con mi vida en este instante está vacía porque estoy parado en el borde del futuro pero si muevo la pantalla hacia atrás puedo ver lo que ocurrió ayer lo que ocurrió hace un mes y lo que ocurrió hace la cantidad de años que sea que necesite para llegar a ese lugar ese lugar de conflicto esa mochila que todavía estoy cargando cuando encuentran ese lugar en donde se originó eso que tanto nos pesa quiero que detengan la imagen en ese lugar y quiero que entren en el cuerpo que tenían en ese momento y que sientan lo que se estaba sintiendo en ese instante solo con el pensamiento ahora pueden ir hacia atrás y hacia adelante como si fuera una película cuadro por cuadro tal vez hay otros personajes en la historia en la imagen solo que esta vez no solo estoy en la situación sino que también lo estoy viendo de afuera como si fuera una película y puedo saber y sentir lo que siente el otro no son solo mis emociones y mis sentimientos mis miedos también puedo ver el miedo del otro puedo sentir que era lo que la otra persona estaba pensando porque es una película y hubo algo que dije o algo que no dije hubo un engaño hacia el otro o hacia mi mismo hubo un momento en donde fue más cómodo hacer lo que hice aunque todo se arruinó después de eso incluso cuando lo que pueda haber hecho es permitir que otro me lastime cuadro por cuadro volvemos la película atrás hasta el momento en donde podemos tomar la decisión de hacer las cosas de otra forma y aunque lo natural pareciera ser el volver a hacer lo mismo que ya hicimos vamos a detener la película en ese cuadro antes de haberlo hecho y vamos a extender nuestro brazo derecho y extraer luz de la letra de la letra talent e inyectársela al personaje de la película a nuestro personaje a nosotros mismos pero en ese momento en el tiempo en ese espacio en esa situación y le vamos a inyectar esa luz como si fuera un anticuerpo como si fuera una vacuna para protegerlo de esa situación y de volver a cometer el mismo error podemos ver como el personaje de la película ahora tiene la fortaleza de hacer lo correcto cual fuera la situación tal vez irse decir o no decir hacer o no hacer pero esta vez lo va a hacer distinto y vamos a controlar la película cuadro por cuadro hacia adelante hasta que nos aseguremos de que nuestro personaje haga lo correcto sin importar cual es la consecuencia inmediata no nos vamos a quedar a ver la consecuencia inmediata de esa situación una vez que veamos que nuestro personaje hizo lo correcto vamos a adelantar la película hasta el presente sentimos una tremenda sensación de alivio primero porque era posible hacer otra cosa y más que nada porque sabemos que todo cambió así como esa pantalla apareció frente a nuestros ojos mientras chorreaba luz de la letra G así también desapareció y seguimos percibiendo toda la luz que desciende de estas dos letras allá abajo en la tierra está nuestro cuerpo que está unido a nosotros por este hilo de plata y lo que vamos a hacer es canalizar la luz que estamos recibiendo a través de ese hilo hasta que llegue al cuerpo físico que está allá abajo como si fuera un tubo podemos ver como la luz llega allá lejísimos en donde está nuestro cuerpo y podemos ver como todo el planeta se ilumina porque hay gente alrededor de todo el mundo que está haciendo en este mismo momento esta misma meditación al iluminarse el hilo de plata podemos ver una gran cantidad de haces de luz de todas partes de los cielos penetrando la tierra usando como vehículo a los cuerpos que están allá abajo sentados a donde inició la meditación y observamos esto hasta que vemos todo el planeta cubrirse de un manto de luz una vez que esa luz se ve como si fuera una capa más de la atmósfera las letras Dalet y Hey se retiran ligeramente solo para avisarnos que es hora de descender pero no se van lejos se quedan ahí para que sepamos donde encontrarla cuando sea que las necesitemos durante el resto de este mes agitamos las alas para descender y vamos descendiendo lentamente acercándonos al cuerpo y cuando nos acercamos a la tierra las alas y ese brillo comienzan a reducirse y sabemos que está bien sabemos que ahí abajo tenemos que ser todos iguales pero no nos olvidamos de quien realmente somos y lentamente ocupamos otra vez el cuerpo que está sentado ahí en esa silla respiramos profundamente para despertar al cuerpo y exhalamos esa última bocanada de luz blanca con ese brillo y esa sensación de saber que este espacio esta capacidad de cambio está ahí disponible para cuando sea que la necesitamos lentamente comenzamos a mover nuestros hombros a despertar al cuerpo al volver al aquí y ahora sabiendo que este es nuestro momento que este es el año en donde finalmente vamos a ser libres no se sientan cómodos abrimos los ojos como se sientan cómodos J. Stowe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Gracias. Hoy sí dejamos todo, ¿no? A la gente que nos ve en el resto del mundo, saludos, nos estamos viendo. Gracias. Gracias.